La verdad es que ellos entraron bien, un poco defendiendo con sus armas. Nosotros creo que estábamos empezando a dominar el partido y al final dos jugadas mal defendidas y un poco faltos de contundencia. Los ponen ellos por adelante muy temprano, con un margen creo que bastante amplio para jugar de visitante. Y a partir de ahí empezar a remar, creo que el equipo lo intentó, se esforzó, nos exprimimos al máximo y al final yo creo que faltó claridad en las dos jugadas esas y en otras ocasiones que pudimos tener nosotros. Al final esto es mejorar cada fin de semana, trabajar, corregir errores y prepararnos para la próxima. Yo creo que el equipo se esfuerza y hoy lamentablemente no pudo ser. Sí, obviamente es un torneo que le damos mucha importancia, plantilla, club y afición y vamos a ir a Mallorca con todas las ganas de pasar.